Ok, ¿todo? Estoy casada, hace un mes. Se llama Jonathan José Segura Peñuela y yo le digo Tiki. Nos cuidamos mucho, bailamos, hacemos pasos nuestros y, bueno, cuidamos a las plantas y eso. Mis plantas son Mari, Lavi, Carni, Cacti, Pini y una que no tiene nombre todavía. Tengo un raspador de lengua, yo sé, uso medias diferentes, mis dedos meñiques están torcidos. Le pongo caritas felices a las pastillas que me estoy tomando pues para saber que me las estoy tomando y que me van a hacer el cuerpo bien. Me encanta hacer popó, me siento libre. Y también pues abro la puerta del baño pues mientras sale todo. Odio a los niños de mi conjunto. ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! Malparido Juan Pablo. Ya dejen de gritar. Me fastidia demasiado la gente que se le ven las babas blancas, como que tienen la boca muy reseca y se les ven las babas blancas y que tragan. Bueno, eso es otro tipo de estrés que me da cuando alguien está tomando algo y traga así como... Odio, odio ese sonido. Odio hacer mercado. Pero he encontrado formas de ser más eficiente haciendo mercado con mis listas. Me ayudan a no gastar de más porque uno cuando está en el supermercado se provoca de más cosas. Y por eso siempre al final de la lista escribo... Odio, 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 odio